¿Qué son los actos multitudinarios? Y requiere también de una estructura de funcionamiento que es costosa también, o sea, traslado, montaje, el traslado y el tener cerca a la gente, todo eso, traerlos de otro lado es costoso. Y por otro lado, eso no llega definitivamente a todo el electorado. Se hace difícil, entonces, que los actos son más bien motivadores para el espacio, para los militantes del grupo, que ayuda bastante. Y lo otro, desde lo comunicacional, es muy difícil que hoy la gente se guíe por los discursos de un acto. Los discursos de los actos no son precisamente los que hablan de un programa, a veces, de gestión. Simplemente es para motivar, por ahí, hasta con algunas cosas que no son recomendables hacer. Entonces, creo que, además, en el tema de los actos, por ahí, molestan al vecino a donde estamos haciendo el acto. Entonces, eso genera toda una complicación en este tiempo. Antes, sí, porque la gente no tenía otra forma de comunicarse, entonces iba a escuchar al candidato a ver qué propone. Hoy, con las redes y todo lo demás, uno puede leer o escuchar tranquilamente. Y yo creo que discursos en los actos, que se ponen muy largos, entonces, difícilmente pueda mantener la atención. Y se saca poco de ahí. Creo que sí, de todas formas, la gente no busca más lo multitudinario, sino el contacto directo. Se hace necesario, la gente quiere verte, mirarte a la cara y a los ojos. Eso creo que es lo mejor. Es decir, no hay otra forma de conocer, por ahí, uno tiene pocas herramientas y poco tiempo para conocer a un candidato. Entonces, si lo mira, dice, mirá, este me gusta, parece buen tipo, o buena mujer, ya el perfil de buen funcionario, eso veremos cuando le toque gobernar. Claro. Ahí le exigiremos. Pero por ahora, quiero quedarme con la impresión de lo que sé de él y además de verlo de cerca, de tal forma que pueda semblantearlo. Es decir, esta es buena o mala persona, ¿viste? Que uno le escanea, digamos. Un primer escaneo, eso es lo que por ahí exige la sociedad. Y en ese estilo de campaña, ¿le fue muy bien el 2 de junio a la renovación también con los comicios, digamos? Sí, porque, a ver, todos los candidatos, y fundamentalmente en este caso, Oscar Herrera y Arce, han caminado muchísimo y trabajaron mucho en la cercanía. También el gobernador Paz Alacua, un hombre que tenía mucha cercanía, con alta imagen positiva, garantía de que hay un proyecto que continúa a través de la gestión del partido que sostiene el ingeniero Rovira. Entonces, hay todo un respaldo de una gestión hecha y también un trabajo de cercanía que creo que tanto Oscar como Carlos pudieron sostener en la actividad cotidiana, es encontrándose con todos los sectores de la sociedad. A ver, con todos los sectores significa encontrarse con la gente en los barrios, pero también con aquel que tiene una pyme, con aquel que tiene una actividad comercial, con aquellos que se dedican al deporte, con un montón de sectores, que a su vez también los involucramos en la lista de diputados, por ejemplo, el sector productivo. Entonces, creo que eso muestra, por ahí, una de las cosas que hay que rescatar, en nuestra provincia, el armado de listas, no tiene que ver con la lógica de lo que por ahí vemos en lo nacional, que es rosca entre los mismos durante bastante tiempo. Acá hay un recambio permanente y es gente de sectores, no gente de la rosca política. Entonces, creo que sí, eso muestra a ver un hombre o una mujer común que puede estar en una lista participando y aportando lo mejor de sí. Bueno, igual lo que votamos ahora es distinto a lo que se votó el 2 de junio. Votábamos para quién nos iba a gobernar los próximos cuatro años en la provincia y en los municipios y ahora vamos a elegir a los que van a representar a nuestra provincia, a los que van a interactuar con el poder central también, ¿no? La campaña en ese sentido, ¿cómo se orienta, Ricardo? Porque ahí entran también los candidatos a presidente y demás. Sí, a ver, nosotros vamos a trabajar con la misma metodología, no invasiva, sino más bien de propuesta y creemos que lo primero, lo primero es, vos decías elegimos el gobierno de la provincia, acá también elegimos el gobierno nacional en los diputados. No elegimos los dos aspectos, elegimos el legislativo y el ejecutivo, pero los dos definitivamente son gobierno y por lo tanto la gestión de los legisladores es importante porque es gestión de gobierno a través de la actividad legislativa trabajando en un proyecto, en una idea de los misioneros fundamentalmente cuidando que la prioridad siempre sea los intereses de los misioneros. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchísimas veces nos ha pasado que los legisladores de misiones se integran a un bloque nacional y responden a los intereses del partido nacional y nosotros tenemos un partido provincial, un espacio provincial que busca, por eso nos hemos apartado de los partidos tradicionales, porque buscamos representación directa, es decir, que los misioneros directamente sean, como dijo el gobernador Pasalacua el 9 de julio, los legisladores nacionales deben rendir cuenta acá en misiones, no a un partido o a otros sectores nacionales, deben responder acá, si bien los legisladores diputados deben responder y son legisladores de toda la Argentina, de todo el país, pero prioritariamente debemos responder a los intereses de los misioneros que sí debemos luchar por aquellas cosas que nos deben, muchas. Entonces creo que priorizando eso, primero mirando a los legisladores y después con la libertad necesaria para decir también qué es lo mejor para la Argentina. Lo mejor para la Argentina tiene que ser lo mejor para misiones y lo mejor para la Argentina. Entonces nosotros, los espacios provinciales, tenemos que cuidar que las provincias puedan sentirse incluidas en la idea de gobierno nacional. No puede ser, yo sostengo que tanto los gobernadores deben sentarse a la mesa del presidente de la nación que venga, porque yo no creo, el país no da más, seguir resolviendo desde la centralidad de una persona, primero una sola, que defina la política nacional y acompañado de un gabinete que es solo su equipo, que es sola su mirada, que obedece a su única mirada, debe sentar a la mesa a los que gobiernan las particularidades de las provincias. Nos pasa en lo cotidiano, alguien va a gestionar el gas, por ejemplo, que es una postergación largamente esperada. Todas las veces logramos que se incluya en el presupuesto de la nación. Pero nunca se aplica. Claro, ¿por qué? Porque el gobernador tiene que hablar con un funcionario de tercera línea que tiene la explicación técnica para decirte que no se puede, primero porque a lo mejor no hay dinero, segundo porque no nos conviene tener gas, hasta nos quieren convencer de que no nos conviene tener gas, que nos conviene seguir teniendo garrafas. ¿Entendés? Entonces, tercera línea. No, yo quiero, si yo comprometo los legisladores para que acompañen la gestión nacional, también quiero que el presidente se siente a la mesa y discutamos juntos, los que gobiernan, no los que son designados por el presidente. Los que gobiernan, los 24 gobernadores sentados a la mesa con el presidente para definir la política nacional discutiendo las cosas que nos hacen falta. Y fundamentalmente en la política nacional, el presidente tiene que hacer los trazos fuertes de la economía y de alguna otra cosa, pero fundamentalmente en el reparto de aquellas cosas que son largamente posteriores en el interior del país, yo creo que las debemos discutir en una mesa donde todos podamos opinar. No me parece que tengamos que seguir actuando de esta forma en un país con un hiperpresidencialismo donde una sola persona es la que define definitivamente la política del país. Bueno, justamente en esta gestión que está concluyendo, que es la de Mauricio Macri, en oportunidades, cuando el gobierno necesitaba de la aprobación de la ley, llamó a los gobernadores, los sentó a una mesa, parecía que lo que importaba era más la foto de tenerlos ahí y decir, vieron que están conmigo, que me apoyan. Pero lo que falta es que después eso se traduzca en de vuelta para las provincias. Claro, por eso digo que es un vicio de hiperpresidencialismo, creo que desde 1810 para acá. ¿Por qué? Porque las provincias importan siempre cuando nos necesitan. Claro, solamente nos llaman cuando la necesitan. Cuando las papas queman, ahí tenemos que estar. Como le llamaron a Andresito en algún momento a cuidar, ahí las papas queman, entonces tenemos que recurrir, tienen que aparecer las provincias para sostener posturas nacionales. Yo lo que creo es que debemos construir juntos. No hay margen para un país que es viable solamente, fíjate desde lo electoral. La preocupación de todos los candidatos, dos aspectos voy a recalcar. Primero, están disputando lo electoral en las grandes ciudades, grandes provincias. Córdoba, provincia de Buenos Aires, capital federal. Santa Fe. Y no se discute tanto Santa Fe, digamos, pero se discute esos tres distritos. El resto del país no se discute. Por lo tanto, sus temas no están en discusión. Sí importa el número, pero la centralidad de todo, la discusión está ahí. Los medios no son nacionales, son de la ciudad de Buenos Aires. Son porteños. Son porteños. Y lo otro es cuando uno escucha que se va formando gabinete, por ejemplo, no aparecen casi los provincianos. Los genios son toda la capital federal o de la provincia de Buenos Aires. Entonces, los genios digo porque no... Pareciera que en el resto del país no hay gente preparada para aportar. Y sí hay mucha gente preparada para aportar. Yo creo que es necesario en ese aspecto y además no interesa ser miembro de un gabinete. Lo importante es que podamos aportar. Nosotros, a ver, tener una persona en el gabinete nacional no cambió nunca la provincia. Lo que cambia es cuando uno puede discutir grandes temas. A ver, supongamos que te dan un ministerio. Con ese ministerio no vas a resolver los problemas de la provincia. Sí, vamos a... Nuestros problemas son coyunturales integrales en los que haya que cambiar un montón de aspectos. Fundamentalmente en lo económico. Entonces, si en lo económico no tenemos opinión, es muy difícil. Hay un... Bueno, en estos últimos días se habló bastante del tema que podría llegar a ser un miembro del gabinete nacional, Sergio Lanciani, el ministro de Energía de Emisiones, si ganara la presidencia Alberto Fernández. Se habla de un ofrecimiento hasta ahora no formal. ¿Qué sabe de eso? No, no sé. Definitivamente no sé. Yo no participé y no sé definitivamente de ese tipo de conversaciones. Creo que es más bien personal, no al espacio político, digamos. Así que, si es que existió, desconozco. Pero en ese aspecto me parece... Yo creo que sí debe ser lo que podamos aportar, bienvenido sea. Pero la discusión debe ser de todos los temas. Ahora, le quería preguntar, Ricardo, da esta impresión. Usted corríjame si yo estoy equivocado, si lo entiendo mal, si por lo menos con quienes los he conversado lo perciben mal. ¿Le da lo mismo al gobierno provincial que venga cualquier presidente, que sea Macri, que sea Lavagna, que sea Alberto, que sea Gómez Centurión, mientras los misioneros estén bien representados con sus diputados nacionales? Yo entiendo que no se juega por ningún espacio político presidencial de la renovación, pero ¿da lo mismo? No, no da lo mismo. Nosotros lo que queremos es que cualquiera que venga nos escuche. ¿Por qué? Porque queremos que definitivamente nuestro aporte tenga impacto en aquellos espacios de toma de decisiones. No da lo mismo. Nosotros lo que creemos es que aquel que no responda, no le interese los temas de misiones así, sea el más taquillero, no nos interesa. O sea menos taquillero. Nosotros hemos hablado con casi todos y se le ha expresado dos cosas fundamentalmente. Esto de los gobernadores que les expliqué recién, de estar sentados en la discusión, y lo otro es lo que dijo el ingeniero Rovira, la reivindicación histórica desde lo económico. Porque siempre nos patean con que la coparticipación no se la puede discutir porque es muy difícil. Mientras tanto, nosotros nos vamos empobreciendo. Entonces, cuando se trata de la pobreza y de cuestiones históricas de marginalidad, no podemos esperar. Cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con la salud, con la educación, con la seguridad, con la actividad económica, no podemos seguir esperando, Gustavo. Necesitamos una toma de decisión valiosa en este momento. Y somos tres o cuatro provincias las que tenemos esta dificultad. Nosotros, cuando se formuló esta ley, teníamos 500.000 habitantes, hoy tenemos 1.200.000. Estamos por arriba. Y nuestro movimiento económico, hoy es la octava economía del país. Y recibimos una coparticipación número 22. Entonces, por lo tanto, creo que debemos recibir una reivindicación económica para que los misioneros podamos autodeterminarnos en aquellas cuestiones que son fundamentales. Es decir, poder poner más dinero en la educación nosotros mismos. Porque tenemos leyes, tenemos proyectos, pero no los podemos llevar adelante. ¿Por qué? Porque la cuestión económica lo impide. Necesitamos infraestructura. Si nosotros, a ver, no nos ponemos, cada vez que hay que votar alguna cosa, uno no tiene que acordar, no logramos cosas para las provincias. Yo creo que no es... A ver, Gustavo, no llegás a tu casa y los chicos están esperando por comida y decís, bueno, chicos, a ver, láveme el auto, si no, no le doy de comer. Esperen en la próxima negociación, no se puede. Láveme el auto, si no, no le doy de comer. Se entiende. Ese nivel extorsivo no nos parece que tengamos que vivir permanentemente en las provincias. Y esto no es de ahora, es a lo largo de nuestra historia. No tenemos... A ver, el transporte... Por ejemplo, los trenes no existen más cuando en el mundo aparece como una vía necesaria. Es como el tema del gasoducto, se lo prometió que iba a volver y tampoco apareció. No, apareció el gasoducto, no hay trenes, el tema del transporte fluvial es difícil. Los puertos, para habilitar un puerto has visto lo que significa las trabas, no podemos... Los regímenes aduaneros simplificados, muy difíciles. Las zonas aduaneras, zonas francas aduaneras, muy difíciles. Del otro lado, sí hay. Entonces, nosotros tenemos muchos temas para discutir con el gobierno nacional, pero no solamente en materia de negociaciones por alguna legislación y entrar en algún acuerdo. Tiene que ser algo más grande y permanente. Tiene que ser un proyecto en el que los misioneros, los cordobeses, los correntinos estemos incluidos todos y la distribución sea más equitativa. No en función de la cantidad de habitantes que tenemos o votos que tenemos, en función de lo que se aporta al país. Es decir, nosotros aportamos un dinero determinado, pero nosotros somos una población que aporta además inteligencia, capacidad de trabajo y por lo tanto debemos ser retribuidos. Yo siempre cuento una de las cosas que ocurre ahora en este momento. Nosotros tenemos madera, la madera para hacer muebles, ¿a dónde va? Va al conurbano y al conurbano, ¿por qué? Porque está cerca de la capital, obviamente, y de la provincia de Buenos Aires donde se vende mucho. es muy costoso llevar los muebles o hechos en misiones, eso es lo que dicen, llevarlos a... si tuviéramos tren o el río sería más barato, pero... más costoso. Yo veo que los muebles de Brasil se venden en Buenos Aires, no es tan costoso. Es logística y además querer permitir. Pero a lo que voy es lo siguiente, la madera de acá va en bruto al conurbano. En el conurbano arman un sillón. ¿Quién arma ese sillón? Mano de obra de acá, que se fue al conurbano porque acá no tenía oportunidad laboral. Entonces, si yo tengo oportunidad, esa gente va a vivir mejor en su hábitat, voy a poder desarrollar mi economía, si en vez de llevar toda la plata a través de la recaudación para allá y me devuelven dos, en vez de darme diez, si ese dinero reactiva la economía de la provincia de Misiones no se va a ir nadie y el conurbano se va a achicar también, los problemas del conurbano se van a achicar. Es decir, esa es la lógica. Está lleno de gente del interior, la provincia y la capital, ¿por qué? Porque hay mayores oportunidades, pero generadas porque allí tienen los mayores de los beneficios. Nosotros queremos revertir esa historia, que aquel que tiene incapacidad laboral, que tiene interés, que le desea trabajar, lo puede hacer acá, que haya oportunidades. Es decir, que ese mueble lo fabriquemos acá y lo podamos llevar definitivamente a que las grandes cadenas de supermercados de Buenos Aires la puedan comercializar, pero a un costo razonable. Exacto. Ricardo, puede ser que haya, como algunos estiman, un ganador en primera vuelta en octubre, que ya no haya necesidad de votar en noviembre, lo ve posible o hoy están muy alejadas las cuestiones. Yo, a ver, uno no conozco definitivamente la cercanía de los grandes equipos de campaña, de ninguno de los dos espacios que dicen eso. Yo creo que se ha polarizado bastante, no creo que sea tanto, porque uno ve que en el diálogo por ahí hay otras. Es más marketing que otra cosa. Y por qué, porque creo que la polarización es buscar votos, definitivamente instalar, que se polarizó de tal forma de que en la primera vuelta se defina por uno o por otro. ¿Por qué? Acá hay una cosa muy importante. En la primera vuelta se definen los legisladores. Entonces, si los dos espacios más importantes llegan a tener 30% y una tercera fuerza tiene 20% o 15%, lleva un paquete importante de legisladores. Entonces, si no, se hace una cámara más polarizada entre los dos espacios y tienen más legisladores los dos. conversando con algunos me decían que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires elige 35 legisladores. En total son 70. Eligen 35 legisladores nacionales. Creen que entre los dos espacios van a llevar más de 30. 32, 33. Y quedarían dos solamente o para la izquierda o algo para otro espacio. Entonces, creo que esta polarización está buscada por los dos espacios más importantes hoy y para aportar legisladores definitivamente a sus bancadas. Yo, me parece que las polarizaciones y no abrir la jugada que el electorado no tenga otras posturas no es bueno. este nivel confrontativo es malo porque no hay convivencia. Debemos superar esta terrible boca de la Argentina en la política, lo pasional, ir a lo racional. Acá, si no convivimos todos los espacios políticos es muy difícil gobernar este país. Por eso te decía lo de los gobernadores. La representatividad real de los que gobiernan en las provincias no debe estar castigada porque nosotros debemos un signo político del que gobierna a nivel nacional. Debe ser, se debe convivir, se debe respetar y además lo que se debe priorizar son las necesidades de la gente que es lo que nos preocupa. Me parece que si el norte argentino, todo el norte argentino tiene dificultades con índices altos de pobreza, falta de energía, falta de gas, un montón, debemos atacar a esos sectores. Si la obra pública es una necesidad en el sur debemos atacar eso, pero me parece que eso debe priorizarse y debe ser no por una cuestión de acuerdos de intereses, a ver, vamos a apoyar a Jujuy porque es de nuestro signo o no apoyemos a fulano porque no, acá en el norte argentino hay dificultades de índices de pobreza que son debemos atacar inmediatamente y las cuestiones de salud y educación no deben esperar. es un gran de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.